Bueno, el evento que tenemos la próxima semana es un evento académico, pero también es un evento institucional, empresarial, comunitario, donde vamos a conocer, una, la posición de los expertos, pero también conocer esas acciones que se vienen desarrollando desde las instituciones, desde la comunidad y donde todos tenemos que ponernos la camiseta para hacerle frente al tema del cambio climático. Hoy vemos en el departamento de Caldas muchos impactos relacionados al tema del cambio climático, con el tema de la variabilidad climática. Tenemos picos de niña desde el año 20, finales del año 20, 21, y ahora iniciamos con una época seca que también viene consigo con otros impactos que también tienen una alteración en nuestro territorio. Esas acciones que se han demostrado en el territorio, del tema de las actividades de reforestación participativa, de acciones enfocadas en carbono neutralidad, también el tema de la educación ambiental, la protección del recurso hídrico, la interacción y el conocimiento ancestral, tradicional y también valioso de esa articulación y sinergia de las comunidades, es lo que vamos a evidenciar en esta semana. Queremos hacer una invitación cordial para que la comunidad caldense asista de manera masiva a estos eventos donde vamos a tener diferentes programaciones para todos los gustos y sobre todo también vamos a tener un conversatorio muy importante también con los niños, que los niños también son actores importantes en el tema de cambio climático y sobre todo conocer esas visiones desde esta temprana edad frente a cómo podemos cambiar y cuidar la casa grande de todos.